Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Clean Code de Robert Martin. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 12 que trata de diseño emergente. La idea es qué tipo de reglas o prácticas podemos realizar para construir una arquitectura de software la cual sea productiva. El libro nos presenta cuatro reglas que son las que vamos a examinar. Así que, vamos a comenzar. Como te decía, el título de este capítulo se llama Diseño Emergente. La idea del diseño emergente es como que tú vas a tener un conjunto de consejos, reglas, patrones, los cuales seguir y se supone que si tú sigues esas reglas, esos consejos, de tu arquitectura debería salir algo que sea provechoso. Es decir, el diseño va a surgir a medida que tú sigas esos consejos. Por eso se llama Diseño Emergente porque el diseño del software, y cuando habla de diseño habla de la arquitectura del software, la arquitectura del software va a surgir, digamos repentinamente, a medida que tú sigas las reglas, consejos o patrones que vamos a ver en este video. El libro nos habla de cuatro reglas, las cuales podemos seguir, las cuales se nos aconseja seguir, para así poder tener una buena arquitectura de software. La primera regla, el primer consejo que debemos seguir, y por cierto, estos consejos van en orden de más importante a menos importante. El primer consejo que vamos a dar va a ser el más importante de todos, y el último va a ser el menos importante de todos. Entonces, el primer consejo es correr todas las pruebas. La idea de este consejo de correr todas las pruebas es que debemos construir un software en el cual se nos haga fácil realizarle pruebas automáticas. Es decir, que si yo creo una clase la cual tiene dependencias, debería ser fácil para mí poder probar dicha clase, ya sea con sus dependencias o sin sus dependencias. Si es sin sus dependencias, ya sabemos que debemos depender de tipos abstractos, como de interfaces, para poder realizarle mocks, como ya hemos visto en el pasado. O si es con sus dependencias, pues no hay ningún problema, entonces igual podemos utilizar inyección de dependencias cuando lo necesitemos, y podemos probar el software en su conjunto, ya sea con pruebas de integración o pruebas de sistema, etc. La idea entonces de esta regla es que si tú te aseguras de construir un software que sea fácil de probar, entonces tú estás construyendo un software bueno, una arquitectura flexible, una arquitectura provechosa, la cual realmente va a tener el nivel de flexibilidad, de mantenibilidad, y todo ese tipo de cosas que realmente son características de un código limpio. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver que aquí yo tengo una clase, se llama facturascontroller, y vamos a ver que en esta clase yo estoy inyectando dos dependencias, applicationDBContest y y pasarela de pagos. Yo quiero llamar tu atención a este parámetro que yo tengo aquí, esta y pasarela de pagos. La idea es que en facturascontroller vamos a manejar facturas, y una operación que yo quiero hacer con las facturas es pagar la factura, es decir, permitirle al cliente de mi aplicación que pueda pagar su factura para que pueda saldar su deuda con nosotros. Sin embargo, yo quiero poder realizar pruebas automáticas a facturascontroller, y yo no quiero en esas pruebas automáticas tener que estar dependiendo de una pasarela de pagos real, porque supongamos que en la vida real, mi pasarela de pagos consiste en utilizar Paypal, o utilizar Stripe, o cualquier otro tipo de servicio. Quizás yo quiero aislar esa parte de las pruebas automáticas y solamente concentrarme en el código mío, no el código que va a ser la parte de la pasarela de pagos. Por tanto, yo quisiera de una manera muy cómoda poder decir, ah mira, ¿qué sucede con mi software si el pago es exitoso de la factura? Perfecto, yo puedo hacer una prueba inyectando un mock en el cual siempre va a retornar que el pago sea exitoso. O, ¿qué sucede con mi software si, por ejemplo, el pago no es exitoso? Le devolvemos al usuario el mensaje correcto. Pues eso también lo podemos probar de una manera muy sencilla, haciendo un mock de y pasarela de pagos y colocando una implementación que siempre retorna que la factura no pudo ser pagada. Entonces la idea es que yo voy a poder concentrar mis pruebas en la lógica de facturas controller sin importar cuál sea la lógica de nuestra pasarela de pagos real. Ya sea una pasarela de pagos con Stripe, con Payoneer, con Paypal o con cualquier otro proveedor. Eso no importa porque lo que yo quiero probar es mi facturas controller. Es esta clase que yo tengo aquí, no la pasarela de pagos. Entonces, al yo haber hecho eso, al yo haber dicho, ok, yo quiero poder probar mi facturas controller separada de mi pasarela de pagos. Eso me llevó a concluir que yo tengo que encapsular la lógica de una pasarela de pagos en su propia clase, esconderla detrás de una interfaz para que así yo tenga la flexibilidad suficiente para poder hacer mis pruebas automáticas para facturas controller sin tener que estar pendiente de la implementación, del detalle de implementación que representa y pasarela de pagos. Entonces, como yo hice eso pensando mis pruebas automáticas, eso me dio un sistema, un diseño, por decirlo de algún modo, más flexible, más mantenible, a través de la idea de que yo quería sencillamente tener un sistema que sea fácil de hacerle pruebas automáticas. Yo no tuve que pensar necesariamente, desde un principio, que yo quería tener la pasarela de pagos como una interfaz, pero, como yo pensé, bueno, yo quiero hacer pruebas automáticas a facturas controller y yo no quiero depender, por ejemplo, de Stripe, vamos a decir que yo voy a utilizar Stripe, yo no quiero depender de un servicio de Stripe, entonces lo lógico es encapsular eso detrás de una clase y esa clase encapsularla detrás de una interfaz para así yo poder tener la flexibilidad de poder realizar mis pruebas automáticas de una manera muy cómoda. Así va surgiendo ese diseño, esa arquitectura de software, la cual va a ser relativamente provechosa. Eso no quiere decir que vamos a empezar a tirar código sin pensar. No, claro, tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Sin embargo, si seguimos la regla, el consejo, el patrón de pensar en que queremos realizar pruebas automáticas a toda nuestra aplicación para que así podamos verificar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación y queremos hacernos la vida cómoda con esas pruebas, entonces vamos a tener una arquitectura de software que va a ser probable, es decir, que va a ser fácil de hacerle pruebas automáticas y que va a ser flexible y que va a tener cierto grado de mantenibilidad que nos va a ayudar a hacernos la vida más fácil a la hora de tener que darle mantenimiento a nuestro software. En esa misma línea de coger todas las pruebas, una ventaja de hacer esto es que podemos refactorizar. Cuando hablamos de refactorizar, nos referimos a reorganizar nuestro código para ver si podemos mejorarlo. Quizás podamos hacerle pequeñas mejoras a la arquitectura, por ejemplo, eliminar código duplicado, que es algo que vamos a ver a continuación, y ese tipo de cosas. La idea entonces es que, como tú tienes un conjunto de pruebas automáticas, como del paso anterior, dijimos coger todas las pruebas, que podamos coger todas las pruebas, es decir, pruebas en todas las partes de nuestra aplicación, entonces vamos a poder tener la confianza de poder realizar modificaciones en nuestro código, modificaciones que se suponen que no van a cambiar, digamos el funcionamiento de la aplicación, simplemente van a ser mejoras a la arquitectura de nuestra aplicación. Y como tenemos pruebas automáticas, luego de hacer esas mejoras, vamos a poder coger las pruebas nuevamente y vamos a verificar si, por casualidad, sin querer, hemos introducido un bug, un error, o si ya todo sigue funcionando de la misma manera. Entonces, las pruebas automáticas tienen esa característica de que nos dan la posibilidad de tener la confianza de poder, con un solo botón, probar toda nuestra aplicación y obtener un feedback inmediato de si vamos por un buen camino. Si tenemos una mejor arquitectura, perfecto, eso lo podemos analizar con los ojos. Sin embargo, si hay un bug nuevo, no es algo que vamos a analizar con los ojos, tenemos que tener pruebas automáticas, las cuales van a verificar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación y así vamos a poder saber decir, ok, hemos mejorado la arquitectura por un lado y, por otro lado, el software sigue funcionando, porque al final tu arquitectura puede ser la mejor, pero si tu software no resuelve los problemas que se supone que tenía que resolver, tu software no sirve. Entonces, vamos a ver lo que es la segunda regla de esas cuatro reglas del diseño emergente, que es sin duplicidades. La idea es que debemos evitar tener duplicidad en nuestro código. Duplicidad se refiere a tener pedazos de código en distintas partes que hacen lo mismo. Si tú tienes dos códigos, por ejemplo, que calculan el impuesto de un artículo, ese código debería estar centralizado en una sola parte y no debería estar repetido en distintas partes de la aplicación. Porque eso va a hacer que si algún día, como puede pasar, cambia la legislación de tu país, la legislación tributaria de tu país, y ahora hay que actualizar la fórmula de los impuestos, tú vas a tener que ir a cada sitio de tu software donde tú repetiste ese código y vas a tener que hacer ese cambio. Eso no es provechoso, eso no es inteligente. Además, es peligroso porque podría ser que en alguna parte, digamos que tú tienes ese código repetido cinco veces, quizás tú te acuerdes de cuatro correcciones, de hacer cuatro correcciones, y se te olvide una, y esa una es un problema. Podría ser un problema para tu compañía o lo que sea, pero el tema es que no es bueno repetir código porque se te puede olvidar donde tú tienes que hacer los cambios una vez que tú quieras actualizar esa lógica. Lo mejor es centralizar lo más que podamos dentro de los parámetros razonables, claro está. Lo mejor es poder centralizar lo más que podamos y para que así, en el futuro, cuando haya un cambio, solamente tengamos que ir a ese lugar, realizar el cambio, y ese cambio se propague en toda nuestra aplicación de una manera sencilla y sin tener nosotros que pasar demasiado trabajo. Vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo más o menos sencillo. Aquí yo tengo un método llamado crear llave. La idea es que yo estoy creando algo así como una llave. Yo tengo un web API en el cual yo le quiero vender servicios a mis clientes. Se pueden suscribir, yo les voy a dar una llave, esa llave va a ser un string, y con ese string van a poder utilizar mi software. Y yo le voy a cobrar por tantas peticiones hagan a mi web API. Y perfecto. El tema es que esa llave que yo te menciono, yo la creo con este código git, newgit, toString, replace, guión con un vacío, que básicamente lo que hace es generar un string aleatorio. Esta línea de código lo que hace es generar un string aleatorio. Ahora tú puedes ver que en este método crear llave lo estamos utilizando porque en crear llave es que creamos una llave, perfecto. Sin embargo, hay otra parte del código en la cual yo le permito a mi cliente actualizar su llave. Ah, claro, si él siente que le han robado la llave, él puede simplemente actualizar el string, y así se evite el problema de que le hayan robado la llave y mantiene un historial de todas sus transacciones con dicha llave. Perfecto, no hay ningún problema, pero fíjate que aquí yo tengo llave db.llave igual al mismo git, newgit, toString, replace. Esto es un problema porque, ¿y si algún día yo cambio el algoritmo para crear la llave? ¿Tendría yo que ir a cada lugar en donde yo estoy creando una llave y tendría que entonces que estar cambiando mi algoritmo para crear el string aleatorio de la llave? Esto no es provechoso, lo mejor es centralizar esta operación. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es crear un método llamado generar llave, y aquí yo puedo centralizar esa operación, y ya luego en todo mi software yo simplemente tengo que decir, por ejemplo en este caso, servicio llaves.generar llave. Y ya eso es todo. Ya con eso yo he logrado centralizar la operación, y ahora en el futuro si algún día yo cambio el algoritmo de generar llave, solamente tengo que cambiarlo en un solo lugar y no tener que estar como de cacería buscando en cada rincón de mi código en donde yo utilicé esa lógica. Eso yo lo veo como un ejemplo más o menos trivial. Es sencillo ver que es un problema tener ese código repetido, aunque digo que es sencillo, pero realmente es algo que ocurre bastante. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero te lo decía, porque el siguiente ejemplo va a ser un poquito más sutil. Vamos a ver. Vamos a ver que tenemos, y este es un ejemplo ya aparte, esto es completamente distinto al tema de la llave, esto es una clase llamada alerta, ok. Y en la clase alerta tenemos el método mostrar mensaje, que recibe un mensaje, que es el mensaje a mostrar, y un tipo mensaje, que es un string. Entonces la idea es que a través de esta clase yo puedo mostrar mensajes al usuario, por ejemplo, un mensaje de error, un mensaje de éxito, un mensaje de peligro o advertencia, etc. O cualquier otro tipo de mensaje. Entonces, en tipo mensaje es que yo digo si el mensaje es exitoso, de peligro, de error, etc. Entonces aquí yo tengo un switch, yo tengo switch tipo mensaje, si es exitoso, entonces el color de la letra va a ser verde. Es verde porque los mensajes de éxito son verdes. Entonces, si es peligro, entonces el color del mensaje va a ser amarillo. Y si es un mensaje de error, el color del mensaje va a ser rojo. Perfecto, ahí no hay nada raro. Pareciera que no hay ningún problema. Luego yo escribo el mensaje y no hay ningún problema con eso. Vamos a ver entonces que una manera, o la manera de utilizar este método, es decir, alerta.mostrarMensaje, por ejemplo, este es un error, el tipo del mensaje es error, lo que quiere decir que este texto que tenemos aquí se va a mostrar en color rojo al usuario. Luego, si colocamos peligro, entonces este mensaje que tenemos aquí va a ser en color amarillo. Lo mismo con exitoso, solo que el color va a ser verde. Perfecto, pareciera que no hay ningún problema, pero de hecho sí lo hay. Aquí hay duplicidad de código, aunque no lo parezca. La duplicidad se encuentra en el cliente. Pero vamos a ver eso. Vamos a ver que yo tengo aquí, fíjate, yo tengo un steering, ¿cierto? Y digamos que yo digo, no me gusta tener un string, porque es peligroso, porque alguien puede escribir lo que no es. Por ejemplo, en vez de escribir exitoso aquí, mira aquí que yo tengo exitoso, quizás se le escriba éxito, y eso va a ser un error, entonces yo no quiero eso. Quizás yo diga, mejor utilice un enum. Vamos a utilizar un enum. Fíjate que aquí yo he cambiado el string, este es el mismo método, lo único que yo cambié es el string por un tipo alerta, que es un enum. Y aquí yo tengo entonces, switch tipo mensaje, tipo alerta punto éxito, tipo alerta punto peligro, y tipo alerta punto error. Perfecto. Así estamos siguiendo buenas prácticas de desarrollo de software, porque ahora no tenemos este string mágico de error, peligro, exitoso, y ese tipo de cosas. No. Ahora utilizamos un enum, el cual es exacto. Si alguien escribe exitoso, por ejemplo, fíjate que aquí dice éxito. Si alguien escribe exitoso, en vez de éxito, el compilador me va a decir que hay un error, y de una vez yo lo puedo corregir. Excelente. Perfecto. Eso está magnífico. Sin embargo, ahora que hemos cambiado de string a enum, nuestros clientes van a tener el error de que ya no es un string. Fíjate que aquí tenemos este error, esta línea roja de aquí del error, que nos indica que hay un error, porque esta palabra, este string no se puede transformar a tipo alerta. Igualmente, este string no se puede transformar a tipo alerta, ni este string de acá se puede transformar a tipo alerta. Y, pareciera que no hay ningún problema, porque son solamente tres errores. Tres errores no es nada, pero imagínate que ese, esta lógica de mostrar mensaje, yo la utilizo en cientos, quinientas, mil clases, y cada clase tiene muchos usos, estamos hablando de potencialmente, miles de errores. Eso no es conveniente, incluso eso intimida. Eso te haría pensar quizás que mejor no hacemos el cambio, y simplemente lo dejamos con un string, porque quién se va a poner a corregir miles y miles de errores. Entonces, ¿dónde nos equivocamos? Es bueno reflexionar, si algo como eso te pasa, por ejemplo, que tú tienes de repente miles de errores, algo hicimos mal. Y es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de crecimiento. ¿Qué hicimos mal? Te decía hace un momento que hay una duplicidad de código. ¿Por qué no duplicidad de código? Pues porque cada cliente, este es el cliente, cada cliente de la clase alerta, tiene que estar escribiendo un segundo parámetro, donde indica el tipo del mensaje, que si es exitoso, que si es peligro, que si es un error, pero tú estás duplicando código, porque entonces cada cliente, va a tener que estar escribiendo eso de exitoso, o peligro, o error. ¿Qué hubiera sido mejor? Encapsular eso. Encapsular eso dentro de la misma clase alerta. Vamos a ver. Mira que aquí yo tengo la clase alerta de nuevo, solo que esta vez, yo tengo tres métodos públicos. Mostrar mensaje exitoso, el cual simplemente recibe un mensaje. Y también tenemos mostrar mensaje peligro, el cual recibe un mensaje, y mostrar mensaje error, el cual recibe un mensaje. Y por detrás de cámaras, estos métodos lo que hacen es que utilizan un método privado llamado mostrar mensaje, que es el que recibe entonces el tipo alerta. Fíjate entonces que ahora, el cliente de la clase no sabe internamente cómo nosotros representamos el tipo de mensaje. Él solamente tiene que, y me refiero con él a el cliente de la clase, él solamente tiene que utilizar mostrar mensaje exitoso, mostrar mensaje peligro, y mostrar mensaje error, y ya yo, por detrás de cámaras, me voy a encargar de pasar, por ejemplo, tipo alerta éxito, tipo alerta peligro, y así sucesivamente. Luego, el cliente de la clase, fíjate aquí, el cliente de la clase lo que tiene que hacer es decir, alerta punto, mostrar mensaje de error, y mandar el mensaje de error, pero no tiene que estar mandando un parámetro que diga, dice que error, porque entonces, ese segundo parámetro es el código duplicado que tú estás propagando en toda la aplicación, y es el punto de peligro, el cual hace que cuando tú refactorices alerta como hicimos, entonces tú vas a tener el problema de que vas a tener miles y miles de errores, dependiendo la cantidad de veces que se utilice la clase alerta. Entonces, el error de nosotros fue haber expuesto un detalle de implementación de la clase alerta a los clientes de la clase, y eso provocó entonces que tuviéramos código duplicado, y ese código duplicado es el que cuando queramos cambiarlo, vamos a tener que cambiarlo en todas las partes del software, lo cual es simplemente inviable en algunos casos, sobre todo en softwares que son de mediano o gran tamaño, donde ese tipo de código ya se había utilizado en casi todas partes, por eso tuvimos miles de errores, lo cual realmente, como te decía hace un momento, intimida, y hace que uno prefiere entonces no refactorizar y simplemente dejarlo así. Luego, vamos a ver que el tercer consejo es expresivo. Cuando hablamos de expresividad, como hemos visto en el pasado, nos referimos a que el código debe de ser claro, la intención del código debe de ser obvia, a partir de el nombre de las variables, los comentarios, el nombre del método, el nombre de la clase, etc. Nosotros tenemos que hacer un código que al tú leerlo no te sorprenda lo que haga. Si tú tienes una clase alerta, pues que no te sorprenda, no debería sorprenderte que sus métodos se llamen mostrar mensaje error, mostrar mensaje éxito y ese tipo de cosas, porque es lo que esperamos encontrar en una clase de alerta. Si en una clase de alerta tú tienes un método para calcular la inversa de una matriz 3x3, eso es una sorpresa y eso es un código que no es expresivo, que no es claro. Definitivamente eso es un código que no debería estar ahí, es decir, calcular la inversa de una matriz no debería ser parte de un método, mejor dicho, el método de calcular la inversa de una matriz no debería ser parte de una clase llamada alerta, porque ¿qué tiene que ver una alerta con calcular la inversa de una matriz? Son dos conceptos completamente aparte que no deberían estar ligados en un mismo lugar, en una misma unidad de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos esta misma clase que estábamos hablando, alerta, ok, alerta significa mostrar mensajes, entonces sabemos que los métodos van a ser cosas como mostrar mensaje y el parámetro de un método llamado mostrar mensaje es mensaje, que es el mensaje a mostrar, es decir, tú lees el código y tú sabes de qué trata, aunque tú no leas la implementación interna de esta clase, tú te puedes imaginar de manera razonable de qué trata todo lo que hace la clase, ya sea mostrar un mensaje exitoso, para qué sirve este parámetro que tenemos aquí y ese tipo de cosas, aquí no hay ningún tipo de sorpresas y de eso se trata entonces la expresividad del código, hacer la intención del código lo suficientemente clara como para que tú puedas comprender de qué trata una pieza de código sin leerla, simplemente leyendo el nombre del método, el nombre de los parámetros, el nombre de la clase, ya todo debería ser claro para ti, claro, si ya tú necesitas corregir un bug, si ya tú necesitas corregir una situación específica, está bien que tú tengas que entrar dentro de la clase y ver cómo lo hace para hacer la corrección, pero si tú solamente eres cliente de la clase, tú no deberías tener que estar leyendo la clase para saber qué hace, debería ser obvio a partir del nombre de la clase, del nombre del método y de los nombres de los parámetros qué hace dicho método y cuándo deberías tú utilizarlo y si no es suficiente con esto, aún así tienes los comentarios para por lo menos darte una pista de qué trata dicho método. Finalmente, la última regla, el último consejo que nos da es minimizar el número de clases y métodos. Básicamente, el libro nos presenta con la idea de que todo lo podemos llevar al extremo y sabemos que los extremos son malos. Hay que tener cuidado de atento a ese tipo de principios como el principio de responsabilidad única que vimos en el pasado no deberíamos crear métodos tan pequeños y clases tan pequeñas que tú tengas demasiadas clases y métodos en tus clases hasta el punto que sea más difícil de mantener porque cada vez que tú quieras entender una lógica un flujo tú vas a tener que ir de un método a otro saltando y eso realmente hace el código a veces más difícil de entender. deberíamos tratar de utilizar un principio de razonabilidad en el cual sí, tenemos que separar distintas responsabilidades como te decía de la clase alerta y de la inversa de la matriz. Claro está que son cosas completamente distintas que deben ir cada una en su lugar pero por ejemplo de nuevo con la clase alerta fíjate que yo no creé una clase de alerta exitosa y una clase de alerta peligrosa y una clase de alerta error. No, yo simplemente encapsulé las tres funcionalidades dentro de la misma clase y no hay ningún problema con eso. Fíjate que era un código bastante elegible era bastante pequeño bastante compacto era expresivo era fácil de entender evitaba duplicidad y ese tipo de cosas es decir debemos tratar de no ser tampoco tan dogmáticos con lo que hacemos y seguir un conjunto de reglas arbitrarias sin pensar bien qué es lo que queremos hacer porque la idea al final de escribir software es resolver un problema y la idea de hacer un software más mantenible es que tú vas a poder resolver futuros problemas con ese software cuando hayan nuevos requerimientos cuando hayan cambios en los requerimientos etcétera 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 entonces la idea es que si nos vamos a equivocar posiblemente vamos a hacer arquitecturas las cuales no sean las mejores pero eso nos va a dar de todos modos experiencia para aprender a ir detectando en dónde nos pasamos de la raya y en dónde nos quedamos muy corto e iremos encontrando ese balance del número de clases y el número de métodos y de qué encapsular y de qué no encapsular para así tener un diseño provechoso el cual nos va a ayudar a producir software ya sea para nosotros o para nuestros clientes que sea efectivo y a tiempo muchísimas gracias eso es todo por hoy no olviden suscribirse a este canal y darle like a este video recuerden que ya cuando acabemos este libro vamos a escudriñar otro así que deja en los comentarios cuál quisieras tú que sea el próximo libro porque al final vamos a hacer una encuesta donde ustedes van a decidir cuál va a ser el próximo libro a leer muchísimas gracias gracias